hola qué tal chicos y chicas sean bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es alexander armildo hoy nos estamos yendo a la plaza porque el pueblo está de fiesta se está celebrando la purísima hoy en la plaza habrá un desfile en donde participarán las entidades públicas los colegios la municipalidad para el desfile de hoy está haciendo un salazo tremendo estamos sudando todo para poder grabar este vídeo estamos en la plaza y está empezando la ceremonia aquí tenemos a las instituciones tenemos a los estudiantes que están alrededor de la plaza autoridades que están presentes y tenemos al público llegamos un poco tarde a esta ceremonia por eso no tuvimos un mejor ángulo para grabarlas aquí están usando la bandera del distrito de febas y después se usaron la bandera peruana el pabellón nacional también vemos al costado al costado derecho una bandera que es la bandera de la región loreto aquí vemos al ejército peruano que están yendo a tomar su lugar para el respectivo desfile los estudiantes de las instituciones también se están yendo a tomar sus respectivos lugares este desfile se hizo porque el distrito de pebas está de fiesta está celebrando la purísima hoy día que es 8 de diciembre del 2022 es el día central de esta festividad así comienza el desfile con la participación de los militares de pijuayal también estuvo presente la banda de la institución educativa el serio mcdonald vemos aquí como hace su presentación para dar inicio al desfile que se desarrolló aquí en la plaza principal de nuestro distrito de pebas también podemos ver que los estudiantes visten una ropa de color blanco y azul es el color representativo del mcdonald de los militares de pijuayal que caen aquí ahí está y siguen siguiendo la nueva generación ahí está, esta es nuestra historia de banque esta es la tierra de calor el aplauso por parte de nuestras principales autoridades vengan a la ciudad de Tocantino que vienen a mostrarlo con este despido de la cívica de la ciudad de Estelar aquí están y la era Rojas y la era van pasando los públicos en el aplauso de nuestras autoridades el aplauso de nuestras van a ser las autoridades que tenemos en el centro de Tocantino de los estudiantes pero en el estado de Tocantino en el estado de Tocantino levantando esta pierna demostrando que mañana va a estar en la cabeza ellos como siempre están demostrando haciendo el reloj a veras y también con el reloj aquí están ellos presenten en esta fiesta de la trinta aquí por la bendición de nuestro amigo creador dándoles las bendiciones del gato a cada uno de ustedes aquí están de la iglesia de Tocantino en la iglesia de Tocantino ruegan como siempre presentes en el gato presentales que están transformados en estos momentos o sea una va subiendo militares que estuvo de integrantes de nuestro gato en el Perú con la palestra de Guadal en el Perú en la alienación de la paz también en el Perú en el Perú en el Perú ahí está pero se muestra ya los vi ahí también en esta bonita en el Perú participando en el Perú en el Perú en el Perú mostrando también este desafío en el Perú en el Perú en el Perú continúa cada uno en el Perú y también otra vez en el Perú continuando sus órdenes en el Perú con la frontera nuestra perfecta conjunción 35 de prueba aquí están en el Perú y ahora la mayor la mujer que cree el vieilloso planario no muntón ahhh ahí están justamente quinto grado cuarto grado Tercer grado, se han empezado, primero, ahí está, todos los padres, el segundo, más... ...buena más, pronto nuevo, metal, ahí vamos a ver cuando llega el segundo rango, demostrando que nuestras autoridades lo que están... también utilizaron la recente de la madre el grupo mayor, los estudiantes de San Miguel también el grupo de dos grandes profesores tanto varones como mujeres llegaron a enseñanza respectiva a los estudiantes del proyecto en Ciudad de Maldona ahí está su directora la gente que viene contando la exigencia también de otro instituto que vive y siempre en el Instituto de Pérez como siempre el Instituto de Pérez Tecnológico de Guido López y Caes está jugando a a ver, quedan muy bastante afinchando los primeros partidos en el Centro de Salud y por ahí vamos a hacer la calle Instituto ahí viene la última clima que sí, presentes también ustedes en estos momentos de 15 patologías de nuestro distrito de pebra como siempre ahí está saltando con la trinoma que conoó nuestro cuida de verdad todo va a ser el tiempo de atributo nuestro el de acá ¡Para! en este punto ya está pasando en estos momentos de la historia hay un día que otro que está haciendo a nuestros representantes de la clase que va a ser que tiene que estar también en los próximos mares que nos va a ir a los 20 de la medicina vamos a ver aquí va aquí juega para este lado el de acá el distrito que se va a ser siempre pasando el contrato recordando la batalla de la grña en el distrito de la Saudi que nos va a ir será terminando en este momento la fiesta de nuestra purísima el día de hoy bueno así terminó el desfile de hoy celebrando la purísima aquí en el distrito de pebas tenemos la bandera bueno chicos este era todo el vídeo que les quería mostrar hoy espero que les guste y no se olviden de seguirme en mis redes sociales que aparecen aquí abajo nos vemos hasta la próxima